No, lo matamos, lo matamos. Voy a buscar la hoguera. Ya, he matado yo al tío que le... Ya, ya he roto la hoguera yo. Es que, tío, te dan 800 de experiencia cada vez que matas a uno, tío. Eso está bien. Bueno, y los cofres, claro. Que también están interesantes. Bueno, aunque la última... Yo no vi el loot de estos cofres, porque la última vez que venimos... ...Norman y yo estaba todo parmeado, tío. ¿Aloe Vera necesitamos? No, hay mucho. Tío, desde que probé el martillo, tío. Tengo que probar otras armas, tío. Pero es que el martillo es... No sé, tío. No sé, tío. Las dobles espadas es verdad que las uso mucho para meter un buen sangrado al boss o al NPC. Un NPC no me da tiempo porque el martillo lo reviento, pero... Y un boss que tiene mucha vida, pues le vas metiendo un poquito de sangrado con las espadas. Pero... Es que, martillo, esto es una... Yo pego mucho. Pega demasiado. Eso sí, es lento. También hay que decirlo. Si tuvieras que poner un contra, es lentillo, ¿sabes? Hay veces que... Hay veces que... Si te pega muy rápido... No llegas tú a hacer eso. Eso sí. Bueno, pues ya... Este es el boss ya. El primero. De eso. De eso. De eso. Vale. Está al fondo. Vale. Acá hay uno... Hay uno tirando barro, tío, de esto. Y equivocal. Al fondo se sentía... Ifu, ifu, cuidado con ese ataque. En índice. Vale, está muerto. It's already got caught up. Oladito, patadas, vendas... You're welcome to him! Nice. Now there's no. aquí están las potis esta mira esa potis me interesa ah mira, sí pido la remodeladora remodeladora esta es la que al tomar te puedes restablecer de los NPCs porque el de tu personaje principal lo puedes craftear pero de los NPCs no me la voy a tomar ya de una ahora dan otra tú en el Ered necesitas para este o no? pues entonces la siguiente me la quedo yo 17 vale, 37 ya me meto eso un poco vale, ya está listo, ahora sí 50 de fuerza y tal no te acuerdas que te dije que desde abajo que no se podía llegar y eso pues ya empezamos a la salida pero me acuerdo que una vez vinimos tú y yo aquí no no encontramos o sea, estemos es este, ¿no? este es el tocho, ¿no? sí no, no, este no es el tocho el tocho es el siguiente vale vale hay un montón de peña aquí, ¿eh? voy a por ellos, ¿eh? es que se iban a cargar a un tío claro, iban a hacer un sacrificio no, meten, ¿eh? sí, el... voy con reducción de daño y me han calentado la sala de dosis ya está muerta pues esa metía, ¿eh? caos, la leche que se querían... que se van a cargar aquí a un pobre desgraciado pobre desgraciado hostia, que me lo... joder, tío ya se lo han cargado pobre desgraciado estos es de los que tienen zona de veneno a su alrededor no me tengo sangrado ah, no le meto sangrado a los bosses, ¿no? no tiene sangrado pero a los bosses, sí a los... o sea, a los bosses NPCs serán porque a los... a los animales, sí a los animales y todo esto, además sangrado de puta madre vale se alejó mucho, ¿eh? uff se alejó mucho este cabrón, ¿eh? y veneno tampoco le puedes meter, ¿no? no, pero ahí... ahí no se va a resetear el prueba no se resetea si te sales uff cabazo yo que tampoco soy muy bueno con el arco voy a tanquear ah va por ti joder es que con lo del agro es jodido, ¿eh? tanquear es que no para quieto pero este pavo, tío no para quieto claro, este tiene una reducción de daño brutal, ¿eh? uy tiene una reducción de daño muy heavy este pavo, ¿eh? porque no le pego ya casi, ¿eh? le pego mil y pico pero en teoría puedo pegar hasta tres mil casi, tío y no le pego tiene una reducción de daño muy tocha eso que parece que van pelotas ahora muerto ahora sí muerto, muerto muerto, muerto 3500 de experiencia la madre que lo parió hostia muerto resucitarme si no me muero yo, ¿eh? oye, oye ¿dónde estás? sí, sí avisa, avisa que no me había enterado vale, este es el NPC por el que me habéis llamado ¿verdad? sí ¿qué tiene de especial? que da las llaves pero ¿y de daño? de daño es que es mucho ¿y ya de una te viene el NPC que te da la llave de una? te da la llave para ir a las dungeons para lo que para reparar mis mi máscara ah no me jodas que es uno de rayo es este sí, sí sí, claro por eso te hemos dicho que trajeras la bomba pues no la llevo equipada como es un poquito dale dale vosotros que no llevo joder ahora justamente me tiene el aura a mí pillado vuelvo, vuelvo ya estoy le tiro tiene tiene no le has dado yo creo yo lo veo yo lo veo con ácido le tiro una no, le tiene le he tirado otra me has tuneado es que la maza es tunea y ahora no va a tirar no, no, que me ha tirado me ha tirado que cojones me has tuneado me ha tirado te levanto, te levanto ya cabrón de un golpe me ha tirado y la curandera no son bromas la levantamos la levantamos la curandera no, ni a morir la levanto la levanto la levanto la metí de la gramee ah, escucha se reinicia no, no podéis pasar de allí escuchar se me olvidó hay que escuchar aquí en la primera columna no, no, no se resutea no, no se resutea no, no se resutea bueno, ya se te acuerdas que se nos resuteó un montón de veces vale, cuando saca la maza cuidado que saca a la maza eso es lo que me ha pegado a mí me ha tirado de una la maza esa cuidado hostia, lo ves me tira me tira me tira me tira me tiro me cago en la leche no, no esa maza está que no se acerque aquí por dios que estoy muerto la madre que lo parió hay que jugar utilizando no, no, no me ha matado del todo me ha rematado en el suelo voy a coger la curandera este bicho está enorme la madre que lo parió ala, ala que me ha metido una coza no, no, no que tiene unos ataques tío que te tira de uno el que tenga el agro que se vaya lo tengo yo lo tengo yo vete, vete y el resto nos encargamos de darte porque este pavo este pavo está muy roto ahora vete, vete vete, vete tú encárgate de vigilarlo y de vete de irte y si ves que hace alguna cosa rara me avisas intentaré darle por detrás ahora, ahora cuidao martillitas creo que tengo yo el agro ahora, ¿verdad? no, lo sigo teniendo yo me parece eso ha sido eso ha sido tío hace como un en el suelo como una bomba ¿sabes? me tiro el escudo el porro cuidado, cuidado cuidado no te vayas 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 detrás de las columnas detrás de esta mejor vale, detengo no voy a meter ni detrás de las columnas saca el martillo hippie que no me saque últimamente me pasa me pasa eso le doy a una tecla del numérico y no lo saca cuidado que ese es el martillo que mete eso, eso, eso no, no eso mete mucho el cabrón este tiene unas armas muy chetadas tengo que ir con mucho cuidado con este cabrón y el sangrado que mete es brutal también eh, 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 eh vale cuidado, eh eh, os está ir yendo a la segunda columna cuidado bueno, vamos, vamos vamos por la mitad casi vamos, buenico ¿quién tiene el agro? yo le ha cogido conmigo esta vez mejor, porque yo le pego fuerte vente para acá vente para acá pero aquí no estoy bien estoy en centro mientras el agro lo tenga aérea cuidado, espiral espiral eh, uf, uf, uf el sangrado el sangrado el sangrado el sangrado ¿cuánto tiempo de sangrado? no lo he visto segundos tal vez le voy tirando bombas de corrosión epa vale hermano, déjame empajar un rato vale si no te ha pillado a ti es que a veces hace algún golpe de estos de quitados de mi vista y nos lo explica a todos cuidado maza 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 vale ¡ay, ay, 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 ay! ¡ay, ay, ay, ay! ¡quién tiene el agro! voy perdido voy perdido ahora ¿eh? lo tengo yo tal vez martillo, martillo fuera, fuera, fuera vaya me has tuneado a mí también bueno, marco esquivo lo bueno del martillo es que a veces cuando das un golpe como estás agachado me he librado de algún golpe uy, ataque nuevo ha lanzado algo y le ha vuelto a la mano ¡ala, ala, 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 ala! ¡yuh! te has reventado de una, ¿eh? de una, tío ¿no tienes NPC, no? no venga, Norman tú tranquilo, ¿eh? tú y yo mano a mano como siempre ahí, dándole guerra acuérdate como cuando te puse el otro día venga, dale bueno tengo yo el agro, ¿eh? sí, tranquilo, tranquilo menos mal que me he metido en lo de la poti de 50 de fuerza antes de venir porque anda que no se trata ¿eh? ese ataque es criminal uy, uy, uy viene, viene está algo, Lucas ¿dónde está? ¡ay! me cago en tu madre Norman tengo que irme me curo y entro, ¿eh, Norman? dame un sondito ok maza, maza me estoy curando me estoy curando se ha quedado aquí como detrás de la columna vale, un cartito de vida entro ay joder entro 19... hostia me ha dado me stunea y me revienta me revienta me revienta me revienta no, no te creo no te creo normal, sácalo de ahí que por Dios que me mata y pega uno en área me revienta vente para acá vente para acá no, si me muevo me muero no, le digo al bicho ya se viene para acá uff, menos mal vale, vale estoy en ahí estoy en ahí no lo traigas para acá no, yo lo voy a esquivar ahora torreale, torreale torreale es que la puta es que me has tuneado si no me llegas a tunear bueno, todo yo llevo 16 vendas ese no hubiese sobrado ya me levanto vale, estoy llegando me queda poco vale, listo estoy listo vale, entro ya estoy de vuelta hijo de perra 1.193 1.193 corrosión martillo muere hijo de perra muere que me va a matar va por ti en espiral uy, uy, uy este está calentito vamos ay, 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 ay hijo de perra me ha pillado metiéndome la reducción de daño mata, mata, mata me cago me cago que rapido a mi me ha pillado he tenido suerte va por ti va por ti va por ti con espiral con espiral que venga que venga ay, ay, ay que te voy a machacar los bajos pero cuánta vida tiene este visto tío cuidado la lanza martillo vá, me lo como me lo como uff vamos, no hay que calentarse acordaos de lo que nos pasa y luego vale ahí está hostia me ha dado me ha dado está puntito si me he calentado no, no, no cuidado cuidado te levanto nunca hay que dejar a un soldado caído nunca hay que levantar hay que dejar a un soldado caído ¡Bansai! ¡Bansai! ¡Ahí estábamos! ¡Bron! ¡Uf, tío! ¡Uy, lo que ha dado! ¡Mamma mia! bueno, esa espada moderada si no la queréis y pídate la espada yo me quedo las dobles vaya ¡ay, justamente! ¿y a mí que me toca? ¿querías algo? ¡Hay dos cofres! defensa múltiple ¡eh, que... ¿qué hay? déjame ver qué hay pero dos cofres, por favor que hay algo chulo nada, huesos y tal píllalo ¡ay, qué era eso blanco! ¡ah, yeso! ¿y esto? caparazón raro píllalo, Ere que yo no tengo ya espacio yo tampoco, eh ¿y la llave, la llave ¿dónde está? aquí arriba aquí arriba aquí arriba no, pero más rara ya no hay más en el PC pilla este y el otro, Ere que no lo he podido poner a ver si puedo yo, yo tengo sitio ¿pero dónde está la llave? ¿la has pillado ya? no, no que no la pillo hasta que no la veas tú ¿pero esto vuelve a ser un laberinto? no ¿cómo no? no, no, no no, no las puertas estas no se abren ¿cómo que no? mira abajo aquí hay puntos de receta, eh, chicos bueno, damos un segundo vamos por partes ¿dónde está la llave? aquí arriba aquí arriba oh ¿y qué la has abierto? ¿tú al entrar? sí la acabo de abrir ¿ah, tengo yo la llave? ah, sí oh llave a la mazmorra tres sirve para desbloquear la puerta a la mazmorra tres veces esto es lo que necesitamos vale ¿y la obsidiana dorada? no eso no eso hay mucho por ahí y ya lo otro porfa que no puedo cargar más las llaves esas para cuando hallamos de mazmorras ¿cuáles son las mazmorras que podemos abrir con eso? las siguientes de dificultad ya, las que son de más dificultad ¿verdad? que ya te pide una llave hay un teleport como el del otro día y te pide una llave, ¿no? ahí dentro hostia pues me van a ir de puta madre estos puntos de engrama porque me quedé pelado me quedé pelado maravilloso chicos maravilloso ya sabemos cómo encontrar una llave para poder desbloquear las mazmorras de nivel difícil maravilloso me ha molado mucho el rollo este la ciudad y tal así que con el boss final ha estado épico y el conseguir la llave que seguramente ayude a mucha gente el poder saber cómo conseguir estas llaves así que recordad chicos tenéis que venir a las fortalezas estas que son las que tienes el triángulo ya que son fortalezas tochas y en el interior de la pirámide encontraréis un boss de alienígena de este estilo del lore y tal y como habéis visto pues al matarlo y tal imagino que en la nieve también habrá otra y creo que no hay ninguna hay tres fortalezas creo en total está esta la de la nieve y esta o sea que en cada una de ellas encontraremos llaves eso está bien nice